Hola, soy Pera Cardona, soy investigador y divulgador histórico especializado en temática de Segunda Guerra Mundial y Guerra Fría y os espero este viernes día 17 de diciembre a las 10 y cuarto de la noche en el canal de nuestros amigos de Locos por Nuestra Historia para charlar sobre un par de historias bastante sorprendentes del periodo de la Guerra Fría como son el caso del matrimonio Rosenberg y también el caso del coronel Vitaliy Yurchenko así que ya lo sabéis, este viernes por la noche tenéis una cita en el canal de Locos por Nuestra Historia y con la Guerra Fría, os esperamos Locos por Nuestra Historia 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 Locos por Nuestra Historia